Este puente va a caer En braquitos de papel lo cruzamos Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, se ha caído ¿Cómo vamos a cruzar, a cruzar, a cruzar? ¿Cómo vamos a cruzar este río? En braquitos de papel, de papel, de papel En braquitos de papel lo cruzamos